Ahora lo único que estoy enfocado es poder llegar a la lista 23 del sudamericano y poder tener un buen torneo, así creo que las cosas van a ser mucho más fácil, ¿no? Recién Leandro te pregunta, lo de Atlético, porque nosotros, como imaginamos también en la lista de Atlético, nos gustaría verte aquí. Y seguramente esa voluntad y ese deseo de formar parte del primer equipo está y pesa, yo no tengo dudas de eso. Ahora, ¿qué lugar ocupa entre las cuestiones importantes hoy Atlético? Decís, quiero estar en la lista de 23, estás abocado a la selección, te seguimos en las redes sociales, pero ¿qué lugar ocupa hoy Atlético? ¿Sentís esa sensación, ese deseo de decir, quiero jugar un tiempo independientemente de las oportunidades? ¿Forma parte de las cuestiones que a tu edad todavía están en el listado de sueños por cumplir? ¿O la cabeza fuera del seleccionado ya está volando a Europa, Mati? Bueno, sí, la verdad es que... ¡Qué pregunta difícil que te hizo, Mati! Yo no te hubiese preguntado eso de ninguna manera, quiero que lo seme. ¡Cállate difícil! Bueno, la verdad es que, nada como le dije a Leo, a mí me gustaría tener participación en el primer equipo. La verdad es que justo en este momento, en este presente Atlético, por así decirlo, creo que pasaría a un segundo plano, porque creo que en este torneo que se viene ahora, creo que va a depender mucho de mí, y creo que ahí depende el torneo que yo haga con la selección, creo que también va a decidir mi futuro, para ver si sigo en Atlético hasta el fin de año, o si me voy a mitad. Pero como te dije antes, para mí Atlético, en este momento, por el torneo que se viene, pasaría a un segundo plano. ¿Te pasó por la cabeza en algún momento, tras este presente Atlético, en decir por qué no? ¿Por qué no estar, por lo menos, en el plantel profesional y estar convocado en un partido? Sí, la verdad que eso es lo que hablamos muchas veces con mi representante, que creo que podría haber sumado más minutos en el primer equipo, pero bueno, las cosas no se dieron, creo que no tenía que bajar la cabeza, tenía que seguir tranquilo, creo que soy muy chico, tengo tiempo para jugar todavía, así que nada más que quedarme tranquilo, y si algún día me toca seguir jugando en la primera Atlético, creo que voy a tener que estar preparado y hacerlo de la mejor manera. Creo que lo dije muchas veces, el venir acá me cambió por completo, ¿no? No, si no, no jugó el híbrido, sino también que me abrió la cabeza y me hizo ver las cosas de otra manera. Creo que al venir acá, pude ver las cosas de la manera que tendrían que ser, venir acá me ayudó mucho y creo que, sí, como lo dijeron ustedes, creo que ya me siento en mi casa acá, creo que estamos viniendo hace dos años ya, vengo yo acá a la selección, me siento muy bien y bueno, creo que no quiero irme nunca acá. Che, qué lindo. Qué lindas palabras. Porque todos, en algún momento, Mati querido, cuando te escuchamos, somos Matías Godoy y nos pensamos disfrutando de esto, porque no deja de ser como la canción, como el tango que le interpreta la Berizzo, el sueño del pibe, ni más ni menos que eso. Y sigamos soñando, sigamos soñando. El futuro, a la larga o a la corta, va a ir para Europa. PlayStation, ¿cuál es el equipo? ¿Con quién jugás? ¿Con quién te ves tirando paredes? ¿Con Hazard? ¿Para España? ¿Para dónde te gustaría? Soñemos. ¿En un plano de sueños es esto? Sí, creo que, sí, soñar creo que no cuesta nada, pero creo, como le dije a ustedes, creo que esta carrera solo depende de mí, en seguir haciendo las cosas como la vengo haciendo, seguir enfocado, salir de este camino y tener siempre presente lo que yo puedo llegar a dar y siempre dar el máximo de mí para poder seguir estando acá y seguir creciendo en este deporte que es tan lindo, que es el fútbol, ¿no? Che, ¿cómo me gambeteaste? Y pero la hizo, te voy a decir algo, la hizo bien, ¿sabes por qué? Me tiró un caño, un sombrero. En un video que le hice a Mati hay una acción, no sé si con camioneros, que está de espaldas, gira, tira un caño y pasa, ¿viste? Me siento el defensor de camioneros. Varios goles hizo ese partido. Sí, la rompió toda. Pero hizo bien no decirte en esta cuestión de PlayStation en qué equipo, porque después a la larga salen esos videos que dicen, ¿viste cuando declaró que quería jugar en este equipo? Claro, pago, claro, diciendo que quería jugar en River. Porque supongamos que dice Barcelona, vamos a soñar, y el día de mañana justo lo llama Real Madrid y sale... En merengue, claro, tal cual. Está bien, no hay que declarar, Mati, hay que ir paso a paso. Yo te digo una cosa, Mati, la estoy rompiendo toda, le compré la Play 4 a mi pibe y juego más yo que él, jugamos juntos en realidad, la estoy rompiendo toda con el Olympic de Marsella. No me puede ganar, ¿eh? No me puede ganar. Tengo el Liverpool en fila yo. Yo no tengo a Marito Balotelli ahí de 9, ¿sabés qué? Cómo me resuelve todo. Impresionante. Mati, querido, bueno, un gran gusto, lo mejor para vos, teníamos ganas de charlar contigo y a meterle, a meterle por este camino que es el correcto, ¿no? Y Ceres, ¿cómo está Ceres? Hablame de Ceres. En Ceres deben estar felices de la vida con este presente. Sí, hoy eso es lo que... Creo que lo subiste vos y después empezaron a subirlo todos los periódicos en Ceres. Y hace un rato, antes de hablar con ustedes, estuve hablando con una radio allá. Así que, bueno, creo que están muy contentos. Y lo que uno trata de hacer es nunca olvidarse de desorraírse, ¿no? Creo que yo siempre voy a estar agradecido allá porque es el club que me formó. Y siempre voy a estar agradecido por la gente allá porque creo que siempre se preocupa por mí. Está al instante de todo lo que me pasa a mí y siempre se ponen contentos por cada cosa que yo logro. Así que simplemente agradecidos a ellos. Gracias.